La Cátedra Aguas de Valencia de la Universitat Politècnica de València, el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la UPV y el Grupo Global Omnium han organizado la jornada Proyectos de Innovación para Ciudades Inteligentes con el objetivo de ampliar el alcance de las acciones de la cátedra. Así lo explica el director de la misma, Alberto García Prats. Una cátedra tiene como objetivo establecer un vínculo importante entre la universidad y las empresas. Lo que queremos es llegar lo más lejos posible. Entonces se ha organizado una jornada en la que los ayuntamientos son el principal acto. La finalidad es que el conocimiento científico y técnico se transforme en soluciones a problemas reales. Los ayuntamientos, la administración local, que es el cliente principal de las empresas de Global Omnium, para pedirles que ellos colaboren aportándonos sus ideas, sus retos, sus desafíos, para someterlos a los científicos, a los estudiantes, a los técnicos de la cátedra y para dar solución y que esa solución revierta en beneficio de todos estos ayuntamientos y sus ciudadanos. Desde el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la UPV, entidad promotora de la cátedra Aguas de Valencia, consideran que este tipo de jornadas son clave para recuperar una comunicación fluida entre la universidad y la sociedad. Así lo explica la directora del Departamento, Amparo López. Esperamos ir recuperando esa presencialidad, esa interacción entre la administración, la empresa y la universidad, que estas tareas que pueden promocionar las cátedras de empresa pensamos que están muy focalizadas a través de nuestra acción. Por lo tanto, sobre todo lo que somos es un nexo de unión en ese ámbito. La jornada ha tenido lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UPV y ha sido inaugurada por el rector de la Universidad, José Esteban Capilla, la concejala del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia, Elisa Valía, el consejero delegado de Global Omnium, Dioniso García, y el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Ángel Ortiz.